¿Sabe? Un árbol No puedo, no puedo Yo le daría a mis enemigos Hola chicos, ¿cómo están? Soy Micella Después de tiempo, ¿verdad? La cosa es que Mi celular anterior que estaba grabando Se me puso poseído, no sé qué Se me alboró totalmente, totalmente Y no pude hacer nada, entonces tuve que ir a Lima Para recoger mi celular que tuve Vine de nuevo Y también se me alboró Entonces tuve que buscar otro, otro, otro Mucho acaso Bueno, en fin, ahora sí puedo grabar Normalmente, así que no se preocupen Y hoy día les voy a presentar El trago más barato Aunque no estoy segura si serán más baratos en Perú Porque yo conseguí donde yo vivo, en este tipo Por lo menos esos son más baratos en este tipo Pero no sé, en Lima o Bancai No sé, no sé cómo será Pero bueno Conseguí seis tragos Y compré una Coca-Cola Para combinar Por si acaso Y un jugo Y unos vasos Si me preguntan si aguanto tomando Bueno, no sé Polla, polla Pero Tampoco tomo como vikingo Pues Más o menos Y tampoco sé de cólica Tomo una vez por Semana Así Nada más O sea Tramos Y antes de comenzar Les aviso que yo sé mi verdad Yo cumplí 18 hace un tiempo Ni tanto ya Porque sigo siendo joven Y obviamente no les recomiendo Que tomen los jóvenes De menor edad Porque es ilegal Pues O sea No tomen ¿Para qué? Y les digo Mi gusto De trago No es tan bueno Así que no Consideran mucho Mis calificaciones De cada uno Por ejemplo Para mi trago rico Es trago suave Y dulce Y por lo menos No me gusta el whisky Porque no se siente Salvo quemado Y Así que no se ofendan Realmente Si te gusta ese trago Si yo digo feo Bueno Se puede decir mal Pero No tomen mucha importancia Lo que les digo Yo conseguí esos tragos En la tienda Por mi casa Fue como 2 3 tiendas Y ahí Me recomendaron Los jóvenes O unas señoras Y así que Les compré por ahí Bueno En realidad Los jóvenes De mi edad No toman Trago para saborear Pues Se dan para enboracharse Así es la única Primero Voy a comenzar El trago Más suave Que es LF La original Se llama LF No En el No 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 Solo había esto Había de Seguro fresa Pero Como a mi me gusta Mora Compré esto Vamos a probar Ay que miedo Yo Yo cuando investigué Por internet Lo más famoso De tragos maratos Eran Esto Y uno Que se llama .c Pero eso No No lo conseguí No No está Oye De verdad Parece No sé Para echar Algo Respuesta De De Auto No sé ¿Por qué? A lo malo Es que Un corto No tengo Refrí Así que Tendré que Tomar así Ese de al lado Salud No es tan malo Eso me costó Ni siquiera 8 lucas 6 lucas Y sabe Más o menos ¿Verdad? Si fuera al lado Sería mejor Nos comparamos Con Full Loco Porque también Tiene Mismo 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 Porcentaje De alcohol Creo Eso se siente Más suave Y literal Parece que Eso No sabe Nada De alcohol Oye Para hacer 6 lucas Por 12 litros Buena Asun Le darían De 5 estrellas Con sabor Y todo eso Y ya Cuatro Después Otro trago Que es Es un vino Tiene 10.5 Porcentaje Se llama Vino Sao Sao Ternes 3 coronas Elaborado A ver A ver Hecho en Perú En Ica Ah y justo Ica se conoce Por vino ¿Verdad? Y es No es No en vino tinto Sino en vino blanco Yo conseguí Con 8 lucas También es barato O sea ¿En dónde van a conseguir Un vino De 8 lucas? Yo Por ejemplo A mí me gusta el vino Y tomo vinos baratos Como Keri Lolo Porque eso cuesta Como 16 lucas Máximo 22 Y eso cuesta Mitad Esta sí Pero como yo Tengo Este Para ver Yo sí tengo Sama Ay Aquí está El color es así Es atípico Me lo tengo El color no me gusta Ni siquiera huele a uva No sé Sabe raro Comparando con otros vino Sabe menos ácido Y más dulce Y su alcohol Más o menos No Sí se siente Eso que es menos Que otros vinos Porque el vino Tinto normalmente Tienen 16% Creo Si es fuerte No sé Siento que es muy fuerte Es lo que es solo 0.5% De diferencia Pero no sé Siendo fuerte No sé si es porque Me gusta vino blanco O es O es por producto Yo lo acabé Daría ¿Cuánto? 3 3 3 de 5 Después llevamos con Con esto Ya que tiene 25% Se llama El flechazo El flechazo Es aguardiente Licor de fantasía Eso me costó A ver bueno Flechazo Dos soles Dos soles Gente Dos soles Aguardiente solo lo escuché Pero nunca he probado Ah sí he probado En White Pine Me dieron eso Por subir No me acuerdo Si era eso Bueno Vuelvo Lo siento Lo siento Como les digo A mi no me gusta sabor de trago Eso que elegí Eso que elegí Porque el joven Que me vendió Dijo que Entre agua Aguatientes De otra marca Me dijo Que ese era más dulce Ajá no me la van a hacer probar Aguatientes Pero bueno Eso también es Será de una No sé de dónde es Es ese tipo Aguatientes Ah es de Masamari Masamari está así Al costado de ese tipo Cerca Aguatientes No le puedo De 25 grados 25 25 porcentajes Como Creo que es menos Tiene el mismo Porcentaje creo De sabor De sabor Manzana Así Sí Creo que es De 20 y tanto Pero les juro El olor es No creo que tome Solo No sé ¿Cómo? ¿Cómo que me agorde? Agua Aguatiente Agu 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 pero si es dulce, es cierto, es dulce, solo que no se como explicar el sabor, es si comparo con vodka, se podría decir que vodka es mas leve, si es dulce, si sabe mucho a azucar, obvio no, creo que es de bueno, ya no puedo tomar, voy a mezclar con vodka, no se ya, porque no, de verdad hay gente, ahhh, pero me preocupo porque se pueden sentir mal los que han inventado la empresa de esa marca, pero que entiendenme por favor, porque yo tengo gusto de niña, para mi trago feo es amargo, para mi trago rico es trago dulce, así que lo siento, pero no, no puedo, voy a mezclar con, ah, ya como lleno de un poco más, la voy a mi mamá no, sabe mejor, uy, si, no se siente, pero se siente demasiado dulce, pero con vodka si combina, uy, si, con eso si pasa, le daría a punto 2.5, no, no, 3 igual, porque solo, ni cagando previo, nada, pero con vodka si, con vodka es buena combinación, aunque es muy dulce, pero, pasable, y ahora voy a probar este producto, que se llama, gran oso paro, con natural, el joven me dijo que era buena marca, creo que es, es lo mismo, solo que está con miel, no sé, no lo entendí bien, y como puedes ver, abajo tiene algo, así, creo que tenemos que mezclarlo así, como en la mirada debe ser muy dulce también, ¿no? ah, me da miedo, me da miedo, uh, 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 me da miedo, bueno, como la Con las palabras, no sé, no, no sé cómo podré explicar esa sabora. No sabe soya, pero sabe como, ay, no sé, ¿sabe comida? No, pero puede borrar de nuevo. ¿Es amargo? Ya sé por qué se llamaba mozo. Es como, aquí está un árbol delante, yo lo busqué. Y siento que estoy hablando de esa árbol así. Así igualito sabe. Aunque nunca he probado un árbol, pero así, así sabe igualito. Sí, literal sabe un árbol. Pero no es feo, no es feo, como le digo, no es feo. Creo que no es mi tipo, o sea, o no sé, tiene un árbol muy raro, muy extraño, muy distinto. Si compro un árbol, o sea, nunca he podido poner esa sabora en mi vida, nunca en mi vida, ni en Corea, ni en Perú, ni en ningún país. Le daría, este, uno al diez, no, uno al cinco o uno. Lo siento, pero tiene sabor muy raro, no sé. No, no sé si es, no, 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 no. No, 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 no. Eso, eso me costó. Todavía estaba caro, seis Lucas. Eso es seis Lucas. Y sabe un árbol. No decía, obviamente habrá gente que le gusta. Pero no, 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 no. Ahora, a tocar, a progreso. Se llama, que, quebranta, quebranta. Quebranta, quebranta. Es roto, pero no, porque no. Lugar. Es de, Nico. Nico. Es de Nico. Tiene grado y cuarenta por ciento de volumen. Guaa. Con pisco tengo malos recuerdos, porque siempre cuando morí, o sea, cuando hace huevada, todo, cuando me macho que feo, vomité y, no sé, casi duerme en la calle, fue por culpa de pisco. ¿Huevada? No huele fuerte, no como esa cosita, que casi, que casi por dolor me muero. Pero sí huele, o sea, huele como cuando vas al hospital, abres la puerta y entras al hospital, con el primero que sientes el olor. Huelito, huelen, huelito. Provemos. Yo sé que soy un cobarde, pero ya pueden... Bueno, no... Literal abuelo, hospital... Podría lavar mi mano antes de entrar a una tienda o algo, de verdad... Literal abuelo, así, ya, por... Qué suerte que solo comprese esta vez, que iba a comprar más, y dije... Ay, no tengo plata, y además... Ya, creo que sí es suficiente, guau, qué suerte, gracias a mí, pasa, pasa, dice... No... Oh, estás lista, señorita... Arde, arde mi lengua, de verdad... Ay, sí, arde mi lengua... Sabe, o sea, si compro un cajillo se sabe parecido, pero... Es menos dulce... Al menos, feo, feo, pero... Guau... Ah, no, no puedo, voy a mezclar ya... No puedo, puedo... Coca-Cola, y un por ciento de... Pisco... O sea, sí me gusta Pisco, solo que... Me gusta Pisco Sal, o sea, puro no, pues... Ah... Ahora se pasa al hospital... Pero tiene su propio olor, que es... Como les digo cien veces, hospital... Huele y sabe, hospital... Si pruebo una almohada de hospital así... Probo así... Va... Va a saber igual, creo... Aunque nunca he probado almohada, sabor de almohada, pero... Yo estoy segura... Ah... Bueno, Coca-Cola sí... No es mal... Pero... Ahora por último... Ah... Un 25... Casi me morí... 49... Guau... Ah... Bueno, como soy fuerte y valiente... Puede ser... Ah... Me da miedo abrirlo... Debra. Wow... Uh... Puede... ¡Ah... Puede ser... Hué... Puede ser... Puede ser... Hué... Puede ser... Puede ser... ¡Buah! ¡Buah! ¡Aую! ¡Buah! ¡Oh! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Duah! No, no, no... Eso... Nació... Nació para matar gente. De verdad... Yo le daría a mis enemigos para que se mueran De verdad si, no, no No, no Ah, pero ya que comencé el video, ya tendré que tomar, ¿no? Yo voy a probar un poquito ya, una gotita No, bueno, espera No, no llego No, no llego, no llego No, no llego No, no llego Te juro ¿Cuánto me costó? ¿O cuatro? Ah, sí, cuatro, 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 cuatro Ni con fuego pasa, ni con fuego Ni con fuego Ni con fuego, no, no, no Ni con fuego, chau, 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 gracias Y era mi chela, chau No, no llego Si, me calme De 1 al 5 le daría ese trago a menos 2 Lo siento de verdad reaccionar así, porque también será un trago, o sea, algo es que han inventado mucha gente, personas con mucho amor, cariño, pero no, para mí no va, no lo siento. De repente yo estoy tomando mal, de verdad no, o sea, de repente es para, no sé, echar comida, o no sé, usar para otra cosa, o mezclar con uno, no sé, que sea otra otra vez, pero conmigo no se puede, nunca más probaría eso. El olor, no sé cómo explicar, pero es dulce, amargo, no sé, venenoso, no sé. Bueno gente, hasta aquí lo más de mi video, como pueden ver estoy demasiado sana, no me pasa nada, solo me traigo un poco. Gracias por el video chicos, muchas gracias, y ya me di cuenta es, ¿con qué estoy hablando? Bueno. Ay, me había olvidado cuál trago para mejor, para mí era LF, porque era 2 litros y 6 lucas, además no se ve nada de trago, por esa casanza, y pues si no tienen plata y quieren embolsarse, la mejor solución. Igual no lo tomaría. Ya no quiero tomar trago ya, ya no quiero. Bueno, gracias chicos por ver el video, y si les gustó mi video, pon un like, suscríbete. ¿Qué más? Ay, y comentario, comentario, comentario. Gracias por todo chicos. Yo me iré a descansar, porque comer algo no puedo morir, pero... Gracias chicos por todo. ... ¡Chau!